Hola, soy Erbe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo esta velita con flor seca. Bueno, vamos a empezar reciclando cera que tenemos por casa, tono rosa. Tenemos también esta mecha, que es una mecha cutres, plana, que para este recipiente lo necesita. Es una caja de cartón, que al final la romperemos, separamos la cera, ya tenemos fundida parte de la cera que vamos a emplear, tonos rositas. Ya os digo, vamos a reciclar. Este torneal de hoy va a ser de reciclaje. Cuertemos toda la cera. A ver. Toda, 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 eh. Así. Eso lo limpiamos, que son restos. Ahí, y ponemos a fundir más, eh, más cera. Voy a coger tono oscuro, tono más clarito para igualar un poquito, miel rosita. Ahí, que se vaya fundiendo. Mientras, voy a coger la mecha, voy a tomar la medida del recipiente y un poquito más, a la altura, más cortamos. No vais a notar que estas mechas son más rígidas que las otras que empleamos, eh. Al ser plana, es un poquito más rígida. Ahora, la sumergimos en esta cera del molde, que nos vale perfectamente para sumergir la mecha y para afinarla. Escurrimos un poquito. Uy. Y la estiramos. Sobre la bandeja. A ver, me quedo ahí un poco de cera, así. Ahora, la posamos sobre la bandejita de silicona. Y entramos a que seque. Bien, aprovechamos y ahora que se ha enfriado la cera del recipiente, le hacemos un agujerillo con una varilla de madera. Es por la que pasaremos la mecha. Con la mecha ya se ha endurecido. La situamos en el agujero que hemos hecho antes con la varilla. Y con unos palillos chinos, porque es lo que tengo más largo para sujetar la mecha, voy a sujetar la mecha. Si tenéis dos varillas y le ponéis unas gomas a cada extremo, también os vale. Yo voy a aprovechar esto. Voy a arpeclar los palillos chinos. Ahora, vertemos más cera de la que hemos fundido. Hasta arriba, toda, 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 toda. Después, aunque parece que van a quedar diferentes colores, no. Ya veréis por qué. Y ponemos a fundir los dos últimos trozos de parafina. Vertemos hasta arriba, sin miedo. Así. A ver, no sé si sobrará algo. Pues no, toda padre. O sea, me ha llevado unas pastillas de parafina. Ahora, hemos limpiado el recipiente y vamos a poner a fundir parafina. Ya veis que la tengo ahora más tosca, porque no la he preparado en pastillas. Estos son flores secas que vamos a emplear. Lo único que es nuevo, esto es otra caja de cartón, pero más grande que la anterior. Y ahora, para desmoldear, rompemos el cartón, la cajita de cartón. Estas cajitas, pues la verdad, eran de alimentos. No, no tienen nada en especial. Si, si las encontráis igual, pues otras de cartón, las selláis bien con cinta y os valdrían perfectamente. Situamos nuestra velita allí, en el interior de la otra más grande. Mientras se va fundiendo la parafina que tenemos, la vamos a dejar sin añadir colorante. Y ahora vamos a escoger unas cuantas flores. Vamos a ver, a ver el recipiente. Esto es lo único que he comprado. Y para eso, ¿dónde lo he encontrado? Online. Grandes superficies online. La mecha, la mecha la compré en una tienda especializada en velas. Vamos a escoger alguna flor seca. También podéis vosotros secar la flor, que no tiene ningún misterio. Yo quería estos tonitos que no daba conseguido. Vamos a separar esta. Y algo un trocito de estas. A ver, vamos a ver, miramos la altura. Y cortamos porque no se va a sobrepasar la vela. Queremos que quede un poquito más sucida. La metemos entre el recipiente y la vela. Y vamos a ir añadiendo flor seca. Así. A nuestro gusto. Si lo queréis, que sea que predominen los tonos blancos, pues más blancos. Si queréis tonos rosas, pues más rosa. La ayuda del palillo, de los palillos chinos. Mira, incluso también algo de verde, que le viene bien. Más blanquito. Por aquí vamos a distribuir bien la flor seca. Ahí, otra hojita grande. Si tenéis hortensias, son ideales para hacer esto. Hortensias naturales, secas en casa, que no cuesta nada. La ponéis mismo en un jarrón hasta que se acabe el agua y se sequen solas. O boca abajo también podéis secarlas. Ahora un poquito de rosa. Pero claro, yo estos tonos rosas en hortensias que hay por aquí no los consigo. Por eso me decidí a comprar estos. Más florecillas. Y si sobrepasan la vela, no hay ningún problema. Recordar. Yo a esta vela al final le voy a hacer un tirabutón. Antes de prender la vela, hay que poner el tirabutón. Y no va a prender la flor seca. Eso lo puedo asegurar. Porque tiene la distancia de seguridad desde el centro de la mecha a la flor seca. Seguimos poniendo más flor seca. Ya queda poquito. Ahí estás. Y el polvo rosa. El blanco. Así alternadas. Quedan más bonitas. Ya veis. La distancia que estoy pidiendo ahora mismo. La distancia entre la mecha y la flor seca no va a dar pie a que prenda fuego. A pesar de que es una mecha con interés. Bien. Tenemos la cera ya fundida. Bien. A la cera de color rosa que tenemos antes, no le eché esto. Esencia. A esta sí. No le eché esencia porque ya tenía olor. A esta le estoy añadiendo una esencia de Lilium. Que es lo que pone el botecito. Y bueno, si es el Lilium Stargate, huele genial. Lo así. Movemos bien la esencia dentro de la parafina para que se integre. Y vertemos. Bien. Podemos verter o como estoy haciendo yo, sobre la vela. O hacerlo sobre el huequito de la flor seca. Eso ya es gusto de cada uno. Yo voy a hacerlo así. No veo inconveniente en hacerlo de esta manera. Pues al final va a quedar una capita sobre la vela rosa. Y la va a suavizar un poquito más. No ha llegado. No ha llegado la parafina. Esta es parafina de 56. Os tengo que decir que no. Es la más común. Ponemos a calentar otra poca. Ahora sí. Le volvemos a añadir otro poquito de esencia. Y que nos recuerde la primavera esta velita. Y terminamos de verter. Solo hasta que haya. Se haya cubierto. La zona de las paredes. Que no quede hueco para las paredes. Si sobresale. Yo os digo. Si sobresale la flor seca. Genial. Me llama bonita. Mira. Como esta. Que sobresale un poquito. Bien. Ahora. Otra vez. A romper la caja. Estas cajas son así. Son para romperlas. No. El reciclarlas. Es más. Más trabajoso que hacer esto. Y la verdad. Son recicladas. De alimentos. Así que. Se puede. Podemos hacer esto. Después esto. Incluso. Llevarlo a reciclar. Claro. Ahí. Bien. Nos ha quedado bastante tosca. Esta vela. Porque. Claro. Ahora hay que hacer un paso más. ¿Qué paso hay que hacer ahora? La pistola de calor. O el secador de pelo. En modo caliente. Tenemos ya lista la vela en bruto. Y ahora para que quede realmente bonita. Voy a situar algo para ponerla más elevada. Y que la cera caiga sobre la bandeja. Así. Y una pistola de calor. Si no tenéis secador de pelo. Aplicamos sobre donde está la flor seca. Para quitarle el exceso de tera. Y así se vea realmente muy bonita esta vela. Así aplicamos. Bueno. Os voy a mostrar como aplicó por un lado. Y después por otro. Pero es todo alrededor de la vela. Y bueno. Suscríbete. Si aún no lo has hecho. Darle al like. Si os gusta mi tutorial. Tenemos comunidad. Ya informé de que iba a subir hoy un video. Y bueno. Seguidme. Ahora con una espátula. Pico las rebabas que ha caído. Sobre la base de la vela. Como está blandita la cera. Ahí. Miradla. Mira que bonita. Así con la. Que se vea bien la flor seca. Damos de babas. Y los diferentes tonos de rosa de la vela interior. No se notan realmente. Se van a notar a la hora de quemarlo. Cuando vaya bajando la cera. Así no. Es una forma de aprovechar cera. Que tenemos de otras velas. Otras viejas. Y. Y darles un aire nuevo. Reciclarlas. Aprovechando. Cajas de cartón. O incluso si pudieras de plástico. También nos valdría. Bien. Aquí simplemente. El lacito. Es lo único que le faltaba. Espero que os haya gustado. Este tutorial. Y espero que me sigáis viendo. Muchas gracias. Y chao. 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 Chao.